Amigas y amigos me dirijo a ustedes en primer lugar para saludarlos en calidad de profesor de filosofía del derecho porque estoy aquí pues porque me gusta ser maestro y ante todo me gusta la filosofía quiero confesarles que soy un apasionado por esta materia pero quiero desconsolarlos al mismo tiempo que a pesar de todos los años que las he estudiado todavía no logro dominarla es inalcanzable tal forma que los invito a que ustedes sigan por este camino la razón es consoladora porque si ustedes saben filosofía ustedes saben derecho y un abogado que sepa filosofía y derecho es abogado y el que solo sabe leyes es apenas un repetidor de leyes con esta premisa quiero yo reflexionar con ustedes sobre esta palabra filosofía la palabra filosofía viene de la voz griega filos y sophos filos es un verbo amar y un sustantivado es amante y sabiduría sofía entonces es amante de la sabiduría por eso todas las profesiones tienen su propia filosofía porque la aman y saben transmitirla de acuerdo a la direccionalidad que la pongo que es filosofar filosofar es repensar lo he dividido con un guion para separar pensar del re que quiere decir volver a pensar no todas las cosas peor los conceptos ni las ideas políticas son algo estables siempre están en evolución y por ello filosofar es volver a pensar lo que ya se ha pensado filosofar también es recrear el verbo crear con el repetitivo quiere decir volver a crear algo que ya se concibió esa concepción intelectual racional es pensada por otro y al volverla a pensar otro la recrea o también puede volverlo a pensar el mismo que que la creo y decir doy nacimiento a otra idea eso es filosofar filosofar es descubrir cubrir es ocultar y descubrir es quitar el ocultamiento es quitarle el velo hay muchas cosas que para la mente están ocultas y cuando produce la actividad de pensar es como que físicamente levanta el velo de aquello que está pensando pero eso se lo hace de forma ordenada sistemática lógica porque filosofar pues no es irme a poner en el pasto viendo a los pájaros volar y allí divagar no eso puede llamarse cualquier otra cosa pero no es filosofar yo invito a ustedes amigas y amigos a que nos introduzcamos en esta actividad realidad poco común y que les parece a ustedes si yo los invito a pensar sobre ustedes mismos pero no se asustaran no se tengan miedo a si mismo es el único momento en el que podemos encontrarnos pero ahora no los voy a invitar a eso los voy a invitar a un objeto determinado que se va a llamar el derecho el derecho y porque esta materia de filosofía del derecho ahí lo tienen no serán piedras para pensar sino que piensen sobre las piedras la filosofía del derecho la filosofía del derecho tiene algunas definiciones esas definiciones como ustedes las ven en el en el texto las tienen ustedes hay algunos filósofos que la han lo han definido por ejemplo por ejemplo Catrín un sacerdote jesuita dice que la filosofía del derecho estudia la esencia y el fundamento del derecho natural y su relación con el derecho positivo él va hacia lo óntico que quiere decir hacia el ser hacia lo fundamental Rodolfo Stamler Rodolfo Stamler también define a la filosofía como aquellas doctrinas generales que se pueden proclamar dentro del campo jurídico con un alcance absoluto es otra forma de definir al derecho Max Ernest Meyer neo kantiano con tintes hegelianos define a la filosofía del derecho como la doctrina del concepto y de la idea del derecho imagínense ustedes hacer transformar al derecho primero en concepto o en idea es decir un producto mental y luego pensarlo es ahí una definición profunda Radbruck neo kantiano también lo define como la consideración valorativa del derecho en cambio él desde el punto de vista axiológico ético define al derecho y por lo tanto a la filosofía del derecho y así no puedo detenerme sino invitarlos a que ustedes logren entusiasmarse e ir viendo como lo piensa cada filósofo a este tema de la filosofía del derecho en esta materia lo que tratamos de explicar es donde se origina el derecho pero en filosofía previo a ello nacieron las doctrinas nociológicas o ya desde el punto de vista de especialidad se llama especialidad se llama especialidad desde el punto de vista crítico entonces se hizo la pregunta de donde se originan los conocimientos verdaderos y entonces resulta que de acuerdo a la fuente unos dicen que los conocimientos verdaderos surgen se producen en la razón otro grupo sostiene que se producen en los sentidos y para explicar eso esta respuesta del origen de los conocimientos verdaderos se produce la evolución de dos grandes corrientes la que sostiene que la fuente es la razón y ya se ya se agrupan como racionalistas y los que sostienen que son los sentidos la fuente de conocimientos verdaderos y surge la escuela o el grupo o la corriente de los empiristas pero siempre siempre insisto de que esto es para dar respuesta sobre los conocimientos verdaderos los tenemos a los idealistas que es una evolución de los racionalistas y de los empiristas los positivistas y dentro de los empiristas positivistas terminan los materialistas y esto que relación tiene con el derecho pues sencillo van a venir los pensadores que vinculan al derecho a esta a esta corriente racionalista idealista y se los va a llamar los yus naturalistas mientras que a los pensadores que consideran que el derecho tiene su validez porque es un conocimiento verdadero y asumen la corriente de los empiristas positivistas o materialistas toman el nombre de yus positivistas entonces dejamos planteado para una próxima explicación de donde nacen los yus naturalistas y de donde nacen los yus positivistas yo les agradezco por el momento que me hayan escuchado en esta brevísima explicación y no se desanimen que esto muy poco lo irán entendiendo pero mientras avanza irá quitándose el velo de lo que ustedes todavía no lo entienden muchas gracias